la pausa me gusta la pausa me gusta ¿eh? no ah, me pausa me gusta ah, me pausa me gusta ¿entendés? que por culpa tuya y los machululos como vos nos están matando ah o sea, sos comunicador yo tengo la culpa de que estén matando gente, las están matando a ustedes, las están matando a ustedes por mi culpa miles de mujeres por años por tus privilegios de macho opresor mis privilegios ¿cuáles serían mis privilegios? yo trabajo como un boludo todo el día para tener lo que tengo tus privilegios de varón mis privilegios de varón ah, si, por nada por ese hombre, por laburar y esta y bueno, a los que se quejan digo, porque también hay hombres marchando sin trabajar, hacen nada bueno, a uno por desgracia, no pero igual, que molesta no molesta a la gente que hace su trabajo digo, vos se lo actúes, no sé ¿qué te da el patriarcado? el patriarcado vendría a ser el sistema que oprime a las mujeres guardándolas en el hogar mientras privilegia a los hombres enviándonos a morir en la guerra quitarnos la libertad, exactamente ¿y a cuántas guerras te mandaron a morir a vos, payaso? a ninguna, y a vos, ¿cuántas veces te mataron, Genia? ¿qué? arrancaste esta conversación diciendo que las están matando a todas ¿cuántas veces te mataron, Marla? anda y compras pañuelos, Marla y seguid alimentando el capitalismo andate la ponte a tu vieja de puta la ponte a tu vieja de puta la ponte a tu vieja de dulce de su madre ¿ tu no entendes? a la vieja ay, esta esto no piensa obviamente lo que dice hoy vi a un pibe con un pantalón apretado y le empecé a decir que tenía tremendo paquete y a perseguirlo pueden creer que se enojo o sea amigo, es un cumplido ¿Pero qué onda esta generación de cristal ya no tolera nada? ¿Ya no tolera el que le siga en un piropo? Además, él se lo buscó vistiéndose así, obviamente recontra provocativo. Baaah, no sé. Si en medio de la gente capaz tendrá vergüenza. Bueno, depende del contexto, ¿no? En como situación, depende de como hombre o mujer, si le dita a una mujer que le queda bien el pantalón o algo así, pero en medio de la gente ahorita le da vergüenza, ¿no? Depende de como... como lo diga o como... no sé. ¿Y a perseguirlo? Ah, ok, no oí eso, ¿eh? Claro, no sé. Vamos a ver cómo se verían algunos cantantes si fuesen un anime. Esto van a ser todos los cantantes que vamos a poner en la aplicación. A ver, Shakira. ¡Naaa! ¡Qué impresionante lo bien que sale! A ver, Ozuna. Si esta aplicación lo pone blanco, es racista, boludo. Amigo, esta aplicación es racista, boludo. ¿Por qué lo hace rubio? Ahora sigue, Nicky Nicole, boludo. Me enamoré. Y ahora, el Duquete. El Duki. ¡Ew! Amigo, se ve bien Duki. Ahora va Boss Bonnie, boludo. ¡Qué cancheo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, eh! Y ahora van los BTS. ¡Ew! Pero qué onda, parece un presidente de los Estados Unidos, ¿sabes? Se dice que se está viniendo. ¡Oh, me vengo! A ver, ahora, ¿qué veo? ¡Ay, qué! Vamos a ver cómo se verían algunos cantantes si fuesen... Tenemos a alguien en línea, ¿sí? ¿Quién habla? ¡Hola! ¿Te habla Merlina? ¡Bien, Merlina! Muchas gracias por comunicarte. Contame, ¿por qué tema me llamas? A mí me llamó la atención que lo elogies tanto a Bessy, ¿sabes? ¿Por qué te llamó la atención que elogies al mejor jugador de la historia? Contame. Porque vos te la pasas criticando los sentidos de género, cuestionando los tratamientos de hormonas y Bessy, para ser ese jugador que tanto te gusta, se tuvo que someter durante toda su infancia. Sí, que rompe, pija, ¿eh? A otra vez que tu hormonas necesitas, pero sé que no, no te molesta tanto como Bessy. Te molesta a las personas trancas, papá. Bueno, Merlina, el argumento que estás dando vos es perfecto, realmente. Justamente Lionel Messi no se hormonó como un pollo de Monsanto porque se autopercibía alto. Sometió un tratamiento de hormonas porque tuvo que aceptar, tuvo que reconocer que tenía un problema. ¡Eso! Decían ver que tenía un problema, y si no, no... Y así es la cosa. No es que se autopercibiese. Una afección. En este caso, esa afección era un déficit de crecimiento, ¿entendés? Si vos estás tan convencida de tu argumento, entonces asumo que para vos, las personas trans también tienen un problema, ¿no? Tienen una afección, ¿no? Pero le dio vuelta. No, no, no. Las personas trans no tienen... Pero lo dijiste vos. Vos los comparaste con una persona que tenía un problema de crecimiento y que se lo tuvo que tratar con especialistas. Como lo que es. Como un problema. De salud. Físico. ¿No? ¡Oh, es una desubicada! ¡Qué hija de puta! Tenemos a alguien en línea. ¡Sí! ¿Quién habla? Oh, hola. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Son rompepijas y cagones los probes de mierda, eh. Cagones. Beckham, soldado caído. Fijado en esta secuencia de imágenes. ¿Eh? En la primera, la mujer suya se da cuenta de la mujer que tiene en delante y él intenta disimular. Ah, ¿sí? En la segunda, ella lo mira y él intenta disimular la risa. ¡Oh, oh! Tremendo culo de la roja. Le nota en la cara, por lo tanto, ella se acaba disparando. Él intenta recuperarla, pero acaba diciendo la he liado. ¡Ah! Sí, soldado caído. Fijaos en esta secuencia de imágenes. Soldado caído. Se despierta a la anestesia y no reconoce a su novio. ¿Qué? Se nota que siempre le ha gustado. Pero tú eres linda. Es su novio, con el que lleva dos años, pero claro, no le reconoce. Lo que tiene claro es que le encanta. Lo que tiene claro es que le encanta. El novio viendo esto no puede aguantarse la risa. Y ella ya decide empezar a tontear con él, le quita la gorrita. Me gusta. Me gusta. Tú eres linda. Tú eres linda. Y él decide dejar la pierna. ¡Ah! ¿Qué? Está bien a este cielo. Están linda. 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 Se despierta de la anestesia y no reconoce a su novio. Se nota que siempre le ha gustado. ¿Qué personaje de anime tiene el nepe más grande? ¿De anime? Sí. De todo el anime. Yo creo que... Broly cuando entra en modo Super Saiyan Legendario eso se extiende. Te puede partir por la mitad. Es que... Bueno, literalmente además hace pito Super Saiyan y te parte, literalmente. Que se siente o sea te destruye. Yo creo que a ti te coge y te deja mojar todo lo que ya eres Probablemente, el pito legendario No veas con sus ojos a mi cuchurumín ¿Qué personaje de anime tiene el nepe más grande? Alarma de países en guerra Estados Unidos ¿Qué? ¿El alma de her? Esta es buenísima, la de Argentina La de Argentina No es un simulacro, ¿eh? La de Japón, amigo, te vas a dormir Muy anime ¿Qué? ¿Unteaban? A España lo llaman, amigo Gracias Esto sí que es una alarma de verdad Parece el alma de un mod Amigo, Guatemala es la mejor porque habla loquendo, literal No, la alemania se usa para memes, amigo Es un teclado Una película es esto, ¿qué? No, la de Australia da alto miedo No, es una ambulancia Que se va a dormir Amigo, esta es la de Israel real Uh, la puta, hacía mierda ¿Qué? ¿Es el electro? Alarma de países en guerra Estados Unidos ¿Eh? Nah, 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 nah Nah, que hijo de pu... No pasa nada ¡Gracias por ver el video!